Hoy vamos a dibujar un toro al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un toro al estilo kawaii Vamos a dibujar una especie de círculo medio cuadrado Bueno, os lo explico Un círculo medio cuadrado quizás es difícil de imaginar Pero es hacer como un cuadrado con las puntas redondeadas O un círculo que tengan unas partes como más puntiagudas, ¿vale? Una cosa así, ¿vale? Esta es la forma que debéis dibujar Luego aquí vamos, fijaros que dejamos más espacio en este lado que en este Porque vamos a poner el toro mirando hacia la derecha Y vamos a poner un circulito como este más pequeño Luego en este lado vamos a dibujar un óvalo Fijaros, dejamos más espacio aquí Y aquí vamos a poner otro óvalo Aquí hay menos espacio Por lo tanto mira hacia la derecha Vamos ahora a añadir los cuernos Vamos a hacer una rayita por aquí arriba Y hacemos esta forma en este lado Y ahora por aquí haremos el otro cuerno, así, ¿vale? Fijaros que este sobresaldrá un poquito más Le vamos a poner incluso aquí una curva Porque este estaría como por encima de la cabeza Y este estaría oculto por la cabeza, ¿vale? Aquí vamos a añadir una orejita, así Y aquí otra orejita Bueno, ahora vamos a dibujar el cuerpo Vamos a hacer una línea, fijaros más o menos de la altura del ojo Aquí una línea así Luego esta línea la vamos a llevar hasta aquí más o menos Y aquí hacemos esta forma Así Luego dibujamos un óvalo Luego una línea aquí Y otra aquí Y ahora aquí vamos a hacer como una S Doble, ¿vale? Y vamos a poner como una hojita Que será la cola del toro Bueno, ahora vamos a utilizar el rotulador Vamos a empezar con el rotulador Vamos a empezar por este lado Y vamos ahora a ir añadiendo detalles, ¿vale? Le vamos a poner aquí, por ejemplo Dos pequeñas líneas Y esta forma Que se parece más al morro De un toro Ponemos por aquí Un brillito Y por aquí otro brillito Y se me ocurre Que le podemos poner un cascabel O una campanita Aquí Debajo de la cabeza Con un collar A nuestro toro ¿Vale? Le ponemos aquí una línea Y por aquí Y por aquí le vamos a hacer Como una curvita De la pata ¿Vale? Así Y así Y ahora por aquí Dos líneas más Para que se vean las pezuñas De nuestro toro Ahora terminamos también Con la cola Así con unas pequeñas líneas Esto por aquí Esto por aquí Esto por acá Y ya tenemos Entintado nuestro pequeño torito Ahora lo que vamos a hacer Es borrar todo el lápiz Y vamos a colorearlo Para que quede ya Súper kawaii Vamos allá Ya están aquí Los cuatro cuentos De Jape Cuatro historias maravillosas Con cuatro personajes Que os van a encantar Lo podéis encontrar En cualquier librería De España Así que Que no os lo perdáis Bueno Ya estamos preparados Para empezar a colorear A nuestro toro Lo primero que vamos a colorear Va a ser prácticamente Todo lo que es De color negro Pero vamos a utilizar Para ello Un color gris oscuro A mi no me gusta Nunca colorear Con negro puro Porque si no No se aprecian Los detalles Por ejemplo Esta línea de ahí Encima de la pata No se vería Se quedaría completamente negro Esta división Que hay entre pata Y pata Tampoco se llegaría a apreciar Vale Y bueno Los detalles de la cola Tampoco se verían Así que yo prefiero Siempre utilizar Un gris oscurito Que se vea Que bueno Prácticamente El personaje O el animal Que sea de color negro Pues es negro Pero Prefiero No Sobrepasarme Con un tono Muy muy oscuro Y luego Pues Utilizaré También Por ejemplo Para las patas Vale Un tono También de gris Oscuro No llegará A ser negro Completo Pero será Un poquito Más oscuro Y le voy a poner Un tono Más frío Porque dentro De los grises Hay colores Cálidos Como el que Estamos prácticamente Aplicando ahora mismo Vale Es un gris Cálido Gris oscuro Cálido Y luego Hay gris Oscuro Frío Que se acerca Más al azul Este es más Más cercano Al marroncito Vale O al O al rojo Vale Ya tenemos Coloreado Prácticamente Todo Lodo Que va De ese Color Y ahora Con ese Gris Que os digo Vamos a colorear La cola Las patas Traseras Y las patas Delanteras Así Vamos a usar También Un Color Amarillo Tostado Para ponerle Un poquito De tono Al morro Nuestro toro A las orejas Al interior De las orejas Vamos a utilizar Vamos a utilizar El verde limón Para los ojos Es un clásico Aquí en el canal Voy a utilizar Un amarillito Para el cascabel Para la pequeña Campanita Y vamos a utilizar Y vamos a utilizar Un tono rojo Para El collar Por último Vamos a sombrear Los ojos Con unas pequeñas Líneas Del rodulador Negro Y bueno Con este Último detalle Hemos terminado A nuestro Pequeño Torito Al estilo Kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado Mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse Al canal Y preparaos Porque Pronto Volvemos Con otro Vídeo Buba